Música Pensé otra vez que vendrías conmigo Te juro que lo intenté Pero tú me hiciste lo mismo El cielo está igual que ayer Él solo quiere brillar, no quiere volver Solo espera el día de tu venida Música Te imaginé, luego te soñé Quiero que sepas, solo una cosa Es que mi amor nunca se murió Esa canción es para ti Música Tengo miedo de perderte Y caer otra vez Te imaginé, luego te soñé Quiero que sepas, solo una cosa Es que mi amor nunca se murió Esa canción es para ti Música Música Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte